Es difícil encontrar entre tantas personas una como Silvia, que camina y camina para que Fernando pueda caminar un paso más. O alguien como Margarita, que se levanta muy temprano para que Fautina algún día se pueda levantar sola. O una como Eduardo, que se mueve de allá para acá y de acá para allá, para que Janina pueda moverse más. Lo que para unos es poco, para otros es enorme. Colabora a través de Santander. Con tu esfuerzo y el nuestro, vamos a hacer de esta Teletón la mejor. Santander, el banco de la Teletón.